todos todos los seres humanos tenemos combos de vida todos cuál es tu combo de vida pero hay gente que su combo de vida es un celular una biblia y un pote romo ese es su combo de vida tu ves eso en una mesa y tú dices por ahí anda aquí quito porque eso como siempre anda con eso hay gente que su combo de vida es una gorra un carro bien lavadito me entiende y unas medias todo tenemos combo de vida el combo hay gente que su combo es un libro más ejemplo quieren ayúdenme yo creo que familia y no no me puede faltar la comida bien dios tu familia y la comida sí sí es que es importante dios familia y comida estos son los tres combos tuyo lis tu combo de vida en ese orden sí luín y tu combo de vida cuál es mi combo de vida sí dios teléfono y noticias urbana pachimia ok la verdad mi amor no te puede faltar eso para vivir todos los días un chisme una noticia dios redes sociales de un chisme pero que estoy siendo sincero mi vida cada cual tiene su combo de vida claro no tengo hijos pero chisme nada noticias don gariel su combo de vida cuál es me mete combo yo la familia lo digan hasta los soberanos pero es mi combo bueno pero tú leíste la palabra ya hoy yo arranque mi día así pero el punto está en que claro si es objetos o todo todo tu combo de vida con las tres cosas sin la que tú no puedes vivir el celular y eso imagínate mis hijos mi esposa dios lo paga de poco no se va a tener sentimiento se va a los chistes va a dejar los shows afuera los shows lo va a dejar afuera claro claro eso está después mira los shows los libros sí y el celular claro sí bien bien tú el combo de le agrandado José Antonio cuál es su combo de vida su combo de vida José Antonio cuál es su novia bueno mi combo de vida es más chiquita que tú tu novia claro gracias a Dios y aquí nunca dijiste que tu novia era más chiquita que tú todo se sabe mi amor eso se nota dale ahora es difícil que sea de tu tamaño es que es difícil igual Luis no tiene hijo de tu tamaño dale bueno mi combo de vida está el basquetbol el basquetbol bien está el celular el celular y mi carro y tu carro bien su combito de vida bien como de ser vámonos al público ajá ajá para que nos digan su combo de vida como debe ser marazona antes de antes de eso mano los una tu combo de vida ajá es agrandado o es normal Dios Dios ajá Dios Dios mi familia tu familia eh y el conocimiento y el conocimiento claro sumado a mis amigos a mis grandes amigas a tus grandes amigos ahí está mi combo de vida tu combo de vida ese es mi combo de vida nota tu trabajo eh mi trabajo eso es fundamental condominio bueno lo voy a ampliar lo voy a ampliar píde lo agrandado son muchas cosas yo voy a agrandar el mío también son muchas cosas claro que el trabajo lo voy a agrandar a cinco a cinco lo voy a llevar a cinco llévalo a cinco para yo también adentarlo ajá mi familia ajá que más dije ahorita conocimiento tu familia conocimiento tus amigos eh mi trabajo parte de mi combo de vida ya sácatelo y que más y bueno la salud la salud para mí yo soy enfermo con mi salud bien mira que cosa enfermo con mi salud es más yo me curo con mi salud bien no pero vamos yo voy a agrandarlo mi combo espérate espérate vamos a mencionar cosas Manolo decía por ejemplo que dentro del combo de vida tiene que haber cosas que donde dejen eso sepan que lista sí ponen ese termo sí ay mi termo por ahí andalí sí por ahí andalí si hay una manzana o un guineo ahí está Manolo sí exacto sí eso eso es verdad no yo antes era los chalequitos tú entiendes sí los chalequitos tú lo dejaste ya tú no te me das cuenta gracias padre bueno agrandando mi combo Manolo el trabajo vamos a entrarlo también en mi combo 8094724494 si estás lejos al 1-888-308-2711 y desde el interior sin cargos al 1-809-200-4494 ¿cuál es tu combo de vida Mañanero buenos días? buen día buen día dale primero primero Dios dale bien segundo las redes sociales para Bocacchi Motero para ver quién se está ya las redes sociales mi amor se sabe para qué son las redes y tercero y tercero caramba la existencia de esos sitios que se tragan los carros gracias ok ok los carguajos no los carguajos lo lavan los carros los carguajos se los traen otros él te estaba ayudando no Mañanero buenos días buenos días hermano buen día su combo de vida ¿cuál es? bueno mi combo de vida es un trabajo que me genera ingresos bien y el otro lado hay que agrandarlo un control un Smart TV y Netflix y un ladito de la cama pero está chulo su combo está completa tu vida Mañanero buen día no tiene adiós en su vida pero no vamos ahora a forzar a la gente no no lo vamos a forzar vamos a asumir que todos tienen adiós en su vida sí 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 pero a Dios le gusta que le den mention siempre Mañanero buen día es mejor practicarlo ¿sabes? a Dios siempre le ha gustado que le den mention Mañanero buen día ahorita me acabo una vieja recatada adelante mi amor mi combo de vida tu combo de vida primero es aclararte la garganta usted está ronquita chula ¿qué te me pasa? ¿qué le dice chula? ¿qué es lo que te me pasa mi amor? ¿por qué tú me amaneces ronca toda la mañana? eso me está preocupado ay amor yo me confito de bebé ok mi amor pues dime mi amor ahora dime tu combo dile a papá tu combo de vida Dios Dios ah es un palo sigue mi teléfono tu teléfono sigue mi maquillaje ay tu maquillaje y mi carrito y tu carrito importante a la mujer le gusta su carro chiquito bien mi amor bien gracias Mañanero buenos días no no me gusta tan chiquito ay ¿cuál es tu combo de vida? Mañanero buenos días vamos a ver tu combo de vida en el Mañanero como corresponde Mañanero buen día hola buen día mi amor ¿cuál es tu combo de vida? el Dios mi hija y el Mañanero ¿cómo es? ¿cómo es? ¿cómo es Dios? Dios mi hija y el Mañanero eh bien el Mañanero bien pero es el combo premium tú si estás completa es el combo premium que ella pidió Mañanero buenos días Mañanero buen día ¿qué estás ahí? buen día como debe ser vamos a repetir los subnúmeros para que la gente nos diga cuál es su combo de vida las cosas principales sin las que tú no puedes vivir donde quiera que la gente ahí está fulana hay gente que se conforma con poca cosa una doña en un barrio se conforma con una mecedora una pipa y la gente que pase para ella poderle dar mention a todo lo que pase yo tengo una sobrina que ella es feliz con el diario que le da el marido ¿cómo? sí con que los muchachos no fuñan y una cámara de seguridad para ella mirar la gente pasando por la calle no es para no es para otra cosa hay gente que su vida es un radito y un termo café sí Billy Guachimán Mañanero Buen Día Buen Día adelante un mañanero en mi casa y un mañanero en el carro ok ok va a ir va a ir va a ir mañanero bueno sí él sale a las 7 tiene su simbología pero él prende el radio antes de salir y después en el carro teniendo a los niños la lonchera de la mañana mañanero Buen Día mañanero Buen Día hola buenos días buenos días buen día tu combo de vida cuál es mi combo de vida es mujer y rojo muchacho ya comenzó la sinceridad prima llévatelo está claro está esperando le iba a hablar de trabajo señores amor es más estoy de acuerdo mencionen a Dios quítale uno mañana es un buen día buenos días mi amor buen día tu combo de vida cuál es mi combo de vida ajá dale primero Dios eso segundo el café el café la comida y cuantos a los morenos wow los morenos los morenos son parte de ese combo hay una población de Villabella que se llama los morenos hay dos que bailan cantan con el naguero ese es como los morenos feos bien feos yo no sé si moreno los más mañana es un buen día muy buenos días muchachos ¿cómo están? buenos días ¿cómo está usted? adelante hermano tú sabes que mi combo de vida es un buen trabajo buen trabajo me gusta comer bien eso está bien y una mala que te haga la vida buena ok una mala para que te haga la vida buena mañana buenos días mañanero buen día buenos días buen día hermano ¿cuál es su combo de vida? adiós primero una taza de café bien dos celulares no se pueden quedar y la llave del carro para salir rápido exacto sí ya está corriendo mañanero buenos días no vamos locos hola buen día hermano no 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 ñato no llama otra vez que estás ñato mañanero buen día buen día hola buen día buen día hermano las cosas sin las cuales tú no puedes vivir tu combo de vida nada más come y mata ok te dije que si iba ahí por un ching y me ponche se vaya grabando la cosa que lo pusimos muy general señores tu combo de vida mañanero buenos días lo imprescindible no es tu combo de vida mañanero buen día déjalo en objetos hola en objetos hola manolo dime dale dale todo el mundo lo que está hablando mentira él oye es dinero 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 es maná maná ese es tu combo de vida dinero ok está bien cada quien tiene su mañanero buenos días buen día mañanero buen día tu combo de vida yo lo hago con dos cosas manolo dale tener un ingreso como el de los 7000 dólares ok bien y tener una vida sexual como Ariel ok ok te puso en la línea de los habladores tú debes traer aquí videos de tu casa no no que vean el que lo oye cree que yo sea un promiscuo y yo lo que dije aquí fue en mi casa no en tu casa en tu casa como debe de ser no me pasa que porque en tu casa no te crees si es eso y porque en tu casa por el que no le cree es eso mañanero buenos días mañanero buenos días buenos días hermano cual es su combo de vida solamente mira yo con Dios en mi corazón y los likes ok Dios en su corazón y los likes ese es su vida sincero quiero agradecer a la gente de Tichére Espreso no edite esto a Tichére Espreso este outfit que me ha fascinado que lo deje dentro de la rutina la negociación es dentro del video claro eso está dentro lo vio de Youtube gracias esto es tan bonito así oye porque gracias a la gente de Tichére Espreso ya les sabe busquenlo arroba Tichére Espreso arroba Tichére Espreso mañanero buenos días este es la vida 8 ah se me olvidó en mi combo de vida los intercambios ay yo no puedo vivir allá de 6 tu combo mañanero buen día buenos días tan lindo este Manolo hey mi amor como tú estás ni ella se lo creyó que bueno escuchándolo a ustedes alegrándome la vida que lindo mi amor gracias cada día son más las que se alegran conmigo adelante dime tu combo de vida ya eso fue eso ay la dejé llamar con paquetico la aturdiste Manolo mañana era buen día este es raro eso rinde mucho mañana era buen día buenos días hola última llamada para que nos hable de tu combo de vida las cosas y las cuales tú no podrías vivir tus prioridades principales en tu vida número de teléfono nos fuimos 8094-724-494 y desde el interior sin cargos al 1-809-200-4494 mañanero buenos días buen día buen día mi amor como tú estás bien qué lindo qué bueno que te amanece bien muy bien mi amor dime cuál es tu combo de vida tu combo de vida mi celular mi celular y mi cervecita espérate tus hijos tu celular y tu cervecita así los sábados nadie te encuentra eso es trapeando y bebiendo mañanero y con el buki de fondo mañanero buenos días mañanero buenos días todo paz gracias a jehová adelante yo soy de aquí el combo mi voy a salir a recorrer para la refinería lo que no es que me casó y un cambio en un cuarto pero eso te han visto trabaja trabaja bien óyeme bien aquí me pone un muchacho aquí por la red mi combo de vida mañanero lo es mi celular y la vecina pero mañanero lo filtra eso pero como que lo filtra como que la vecina su combo de vida la vecina es la que le pasa café dice el combo de vida es mi celular y mi vecina mañanero buenos días mi combo de vida Dios tu esposa mis hijos y la novia y la novia la novia de cual de tus hijos porque te ríes a partir de que tu eres soltero no porque el dijo mi esposa a partir de que me hizo por Dios y que el dijo mi esposa yo espero que no dijo esposa claro que si Dios mi esposa mis hijos y la novia fue que el dijo me pasó como Ricky Marte la vida me sorprendió por la espalda Dios se apió si por Ricky Marte ya tu debes despertar porque Ricky Marte quiere mas muchachos pero dime tú no quiere una madre pero es un muchacho el quiere mas muchachos nada más quiere padre Mañanero buen día buen día buen día buen día cuál es tu combo de vida mi rey mi combo mi combo de vida es escuchar mucha radio llamar mucho al programa si si que mi esposa siempre me espera con que falta algo si se le lee y no me deja dormir temprano si ese ok pero esa era la rutina de otro tema amores no lo provoque no lo invoque Mañanero buen día bueno Mañanero deme mi hermano dígame su combo de vida cuál es mi combo de vida comienza como el nombre de ustedes ok bien sigue un Mañanero sigue un café y la rutina de trabajo bien ok ok últimas llamaditas Mañanero buen día buenos días buenos días mi gente buenos días buenos días buenos días po diga bueno mi combo de vida adiós mi familia y el Mañanero bien pero Dios está pegado en el Mañanero Dios está pegado en el Mañanero no como en el Oscar aquel donde nadie dijo le dio gracia a Dios aquí sí el Mañanero es de Dios y Dios es del Mañanero Mañanero buenos días un saludo para el Soto ahí esa mami chula tranquila que ella es mami chula dime dime yo no escucho sigue para el Soto la pregunta cuál es tu ella está hablando con el día yo siento ok 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 gracias mi hermano Mañanero buen día dale gracias a Dios que no se entendió Mañanero buen día buenos días déle hermano su combo de vida cuál es hoy 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 un palo si fuera ahora fiera Mañanero buen día ok Mañanero buen día hola bien chévere ok vamos a permitir ahora que sean mujeres 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 que siempre tienen un combo interesante de vida ahora solamente mujeres por favor unas cuantas llamaditas para mujeres mujeres no son hombres mujeres mujeres vamos a dar los números solo ahora mujeres bien 8094 8094 724 494 y desde el interior sin cargos al 1-809-200 4494 Mañanero con mujeres Mañanero con mujeres y ahora Mañanero buen día se fue la próxima como debe ser Mujeres dígame Mujeres le toca a usted y ahora las últimas llamadas para las mujeres para que nos den su combo de vida buen día buen día mañanero buen día tu combo de vida ¿cuál es? mi combo es bueno dale Dios siempre bien mi hijo mi trabajo y tu trabajo y lo que me depositan los 50 los 30 claro que lindo es eso el fruto de su trabajo el sonido del te deposité que precioso Mañanero buen día buenos días amigos buenos días amiga ¿cómo tú estás? mi relación con Dios bien salud salud y familia y familia tú ves que las mujeres son muy sanas ay las mujeres porque te ríes no contamines el comentario tú lo puedes dejar ahí las mujeres son muy sanas punto las mujeres son sanas Mañanero buen día ¿por qué te ríes? Mañanero buen día hola son sanas las mujeres pal de llamaditas que nos vamos ya de verdad si nos vamos vamos a hacer una pausa Mañanero buen día ay quiero recordarle a la gente que en una encuesta que se ha hecho aquí en Bonao el torito tiene 66 los demás no vayan a la elección no vayan si el torito tiene 66 ¿a qué van los otros? a ensuciar la boleta Mañanero buen día buen día buen día aquí hay otro buen día buen día buen día mi combo de vida Dios Dios la familia la familia la familia el trabajo el trabajo el malecón y pal de fría el malecón y pal de fría ay las mujeres beben Mañanero buen día dígame buen día buen día mañanero buen día adelante mi combo de vida ¿cuál? inicia así mis dos hijas tu dos hijas que lindo sigue mis tarjetas de crédito limpias para borrarle los números guayándola bien sigue una buena copa de vino y mi guagua ay si y mario no quiere no quiere mario no 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 un hombre que te alegre esa vida no no ella es feliz no estamos en hombre no estamos en hombre no estamos en hombre Mañanero buen día buenos días mañanero mañanerita dime tu combo de vida ¿cuál es? mi combo de vida Dios mi familia y la suegra con que yo lo quiero es parte de coco ok vive con ustedes vive con ustedes si óyeme bien me dice la flower lo voy a decir porque me lo escribiste ¿verdad? que su combo de vida es Dios la familia el trabajo y hombres lo puso con plural y no puso a Watson hombres no es verdad no puso a Watson Watson es hombre sí pero Watson es artista pero pero artistas no somos ni hombre ni mujer pero claro que pero Manolo yo no soy hombre no hay que destoblar pero habla por ti Mañanero buen día el personaje hermano lo hace todo no no todo si ya veo hay cosas que no me destoblo hola fieras mujeres pero te va a colar se dedobló te va a desdoblar ahora Mañanero buen día buen día primera vez caray que tanto que lo he intentado y no había habladorazo eso para tu colate pero ya dilo dilo tú como dilo primero Dios ajá luego mi familia y el Mañanero camino a mi trabajo ay muchas gracias bien como debe ser vamos a ver ya nos vamos dale vamos a ver Mañanero buen día se fue sí se fue pero fuimos y seguimos con el Mañanero Chau Chau